Jorge, se viene el cantando y vos acá con las fotos. Se viene el cantando, estamos acá con un grupo maravilloso de gente, con gente amiga, muchos de ellos, así que estoy feliz que me hayan convocado para este Cantando 2012, lo cual no sé por qué, pero intuyo que la voy a pasar muy bien. Bueno, desde el año pasado que lo quería hacer, pero contento porque primero me ha tocado un grupo de gente maravillosa con la que estoy trabajando, el coach, la soñadora. La verdad que siento una felicidad tan plena de estar haciendo esto. Estuvo bueno pasar por el bailando y ahora a demostrar otra cosa que uno sabe hacer y está bueno. Ya estamos cantando y ya está ahí, está en la puerta. Falta poquito, estamos ensayando mucho, gracias a Dios me tocó un coach maravilloso, una soñadora hermosa. Bueno, estamos ahora a trabajar, la producción es espectacular, muy profesional todo y estamos muy cómodos. ¿En qué momento te agarra? ¿En lo personal, en lo profesional? En lo personal me agarra fantástico, en lo profesional bien porque es un año donde cumplo 20 años con la moda, 20 años con mi profesión, aunque te agarra seguro, firme. Yo sí me digo que son experiencias nuevas, cosas que uno puede experimentar con su vida y con su profesión. También porque esto en realidad no tiene nada que ver con lo mío, pero también uno tiene como una llegada distinta a la gente. Así que la verdad que estoy muy contento, yo estuve en el bailando hace 4 años atrás. Así que estar acá me parece que me va a hacer bien al alma, seguramente. ¿La preparación es diferente al bailando del año pasado? Mirá, la preparación es distinta porque lo que tenés, o sea, sí es un desgaste que tiene que ver con lo vocal, pero físicamente el bailando es mucho más desgastante porque ensayas, acá si vienes ya todos los días, pero acá el cuerpo, el estar expuesto a un lugar fuerte, la imagen de Marcelo, digamos, es toda una cosa muy fuerte. Yo la pasé bárbaro en el sentido de cómo me trataron. Después me jugó en contra lo que me pasó a mí, pero bueno, al margen, por algo las cosas siempre digo que suceden. Yo ya estoy con toda la energía y bueno, a mostrar el iripino que siempre fui. ¿Nervioso o vos tranquilo? No, ansioso y con mucho cuidado para los ensayos y es una responsabilidad muy grande. Primero porque estoy muy preocupado con lo que estamos haciendo nosotros y después en el otro lado está una jurada, una número uno. Porque el tema es así, en casa sigue la cosa. Entonces, como ella es muy transparente, y yo también, y queremos llevar la cosa de esta manera, todo lo que diga ella ahí va a salir exactamente de la razón. No va a haber nada de corazón y si realmente se emocionara, porque realmente lo merecemos de eso. Entonces es una responsabilidad muy grande de ese lado y del otro lado, cuidando a ella. Trabajé con todos, trabajé con Vale, con Valeria Lynch, con Patricia Sosa, con Oscar Mediadilla, bueno, con Marcelo, voy al programa, pero digamos, trabajar así en shows y en dirigir a Vale, cuando estuvimos con Susana. La verdad que sí, estoy chocho, me siento como... Como por fin, ¿no? Sí, como sé que este jurado me parece que está bueno, mucho más tranquilo. Y aparte me va a hacer bien a mí, me va a hacer bien a mí para mi cabeza, para mi vida. Y porque fue desde donde empecé, cantando con mi viejo, o sea, hoy vuelvo a la raíz. Tal vez que no voy a cantar folclore, empiezo con melódico. Pero no, no, estoy, la verdad, la palabra, feliz, feliz, feliz de que me hayan convocado ideas para el Cantando 2012. ¿Con el canto cómo te llevas? Con el canto le pongo mucha onda. No soy cantante, ni nunca lo hice, ni mucho menos, pero no sé, me parece que con onda todo se puede... ¿Empezaste a ensayar, a conocer tu voz? Claro, sí, grabo ahora, pasó mañana. Estamos en eso con una canción divina, tengo un coach maravilloso, una chica divina. Vamos a ponerle toda la onda. ¿Cómo te escuchás vos? Yo te voy a decir siempre bien, porque soy positivo hasta en los momentos más adversos. Así que yo te voy a decir que me escucho bien. Por supuesto que hay que adelantar voces de soñadores y de famosos, porque hay famosos que cantan bastante lo que he visto yo. Así que, a pasarla bien se ha dicho. ¿Cómo le llegó la propuesta? ¿Cómo fue la reacción de Valeria, la tuya? No, primero, Denise y Campo, por haber un show mío y viro el show y si cada vez te gustaría, digo, sí, me encantaría, porque al final de cuentas, a quién le gustaría estar en el mejor lugar del país. Estamos jugando en la Champions musical. En el cantando me imagino que habrá algún dueto entre vos y Valeria. No, porque no se puede mezclar las cosas, como decir, mirá al negro, cómo la tiene comida. Yo creo que los van a hacer cantar un poquito igual. Podemos hacer algún musical, no sé, bueno, si aparecerá la oportunidad, sí, cantaremos, qué sé yo, no sé. ¿El objetivo cuál es? ¿Pasarla bien o va con algo? No, es pasarla bien y avanzar lo máximo que podamos. Es ganar. Estamos trabajando para eso, el objetivo es hacer el mejor personaje, el mejor dentro de la música y respetando la música, sí. Eso para mí ya es vencer. Y estamos ahí. Muchas gracias, Marce, y éxitos. No, gracias a ustedes y bueno, y arriba dice la página la rompe, así que vamos con esa página, más, vamos por más. Gracias, chau.